Uno tiene la precaución de festejar, nosotros tenemos la precaución de festejar cada cinco más o menos, pero todos los entremedios los pasamos, ¿no? Pero realmente es la tranquilidad de haber transcurrido todos estos años con la tranquilidad de que el negocio generó servicio y confianza entre toda la gente, ¿no? ¿Comenzó este negocio cómo? ¿De qué manera y quién lo comenzó? Bueno, el negocio comenzó a donde hoy es la óptica, era un garaje en la casa particular nuestra y lo generamos con Federico Puz, hoy está representando a Edgardo, la sociedad. Fueron tiempos que eran mucho más tranquilos que esto, se pasaba, la gente no tenía apuro, hoy está todo apurado. Viajábamos, teníamos un negocio chiquito y, bueno, viajábamos una vez por semana a buscar repuestos a Santa Fe, hoy, si no está de la mañana para la tarde o de la tarde para el otro día, parece que... ¿Dónde es el cliente? Sí, pierdo el cliente, sí, sí, es así, es así. Yo siempre digo que, este, por ahí la gente, si tiene que esperar un día el remedio, lo espera, pero el repuesto a mediodía, si no, lo perdiste vender. Y, bueno, este es así hoy, yo creo que... Pero, por eso te digo, el servicio que hay que tener y la predisposición, más en estos momentos donde empieza otra vez el momento de faltantes y que la gente, este, hay proveedores que no venden, son problemas que, bueno, uno ya está acostumbrado a pasarlos, pero que la gente por ahí no lo entiende o no lo quiere entender, ¿no? Más allá del logro de los servicios, de la inmediatez, de la confianza que han logrado en la gente, también es interesante cómo han, este, afianzado los lazos familiares para mantener un emprendimiento. Digo, esto no es tampoco tan común. No, no, yo creo que las sociedades, este, la nuestra realmente yo creo que es un ejemplo porque subsistir 54 años con una sociedad de la misma manera es importante. Yo creo que, qué sé yo, si prioriza la camaradería, el buen trato con la gente y, bueno, el buen trato entre uno y otro trabajando, ¿no? Yo creo que eso es primordial para que funcione una sociedad de esta manera. ¿Hace 54 años tenías? Yo tenía 12. ¿Y comenzaste vendiendo qué producto en particular? Digo, dentro de lo que más pedía la gente hace 54 años, ¿cuál era ese repuesto más requerido? Bueno, en ese momento yo creo que la parte de carburación y todo eso estaba de moda, no es cierto, no de moda, pero era lo que salía, el afinamiento, no existe más eso, ¿no es cierto? Porque las bujías hoy duran mucho más tiempo que antes y que, bueno, también, por otro lado, este, qué sé yo, era más fácil mantener un stock. Yo siempre digo que en ese momento cuando abrimos nosotros no se vendían pastillas de freno, pero a los pocos años se empezaron a vender pastillas de freno y uno en la estantería con cinco pastillas tenía todo el mercado. Hoy hay 300 pastillas de rotación, que nosotros podemos rotar pastillas distintas y, bueno, lo mismo pasa acá con los filtros, ¿no? Pero, bueno, era más fácil, ya te digo, yo creo, en ese momento manejar el repuesto. Hoy es todo puro. Pensaba en eso, ¿no? En cómo se han ramificado todos los repuestos. Me mencionaste un repuesto en particular, pero eso se traslada a cada modelo de agua. Es decir, sí, lo que es bomba de agua, las distribuciones también, pero lo que más rota, lo que más variedad tiene son los filtros, las correas ni hablar, ¿no? Las correas también, las medidas, porque antes por ahí era una, ya te digo, tres o cuatro correas vos tenías el stock de lo que había en el pueblo, ¿no? Este, bueno, había, qué sé yo, era mucho más la ruta Gelsen no estaba, la ruta Matilde no estaba, la leche había que buscarla, lo que se rompían los camiones, llovía 200 milímetros y el camión iba a buscar la leche. Y eso, los elásticos, los perros, todo eso se rompía todo, ¿no? Hoy ya es distinto, es muy distinto. Primero que los camiones son otros y que los camiones hoy no bajan al barro a buscar la leche. No se rompen. No, no, se rompen, pero no por eso, no por eso. Bueno, Bachi, feliz aniversario a toda la gente de Rauca, un abrazo grande y que sean muchísimos años más. Bueno, le agradezco, un agradecimiento en particular a los chicos que trabajan, a la familia que nos aguantan y, bueno, indudablemente a toda la clientela que año tras año nos respalda, ¿no?